Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Miley Cyrus está de estreno. Used to be Young es el título de su nueva canción, un proyecto muy personal del cual Miley habla sobre cómo ha cambiado y lo que ha aprendido con el paso del tiempo. Llega al podcast de tu radio la nueva canción de Miley Cyrus, Used to be Young. Otro de los nuevos lanzamientos destacados de la semana se titula Pasa la Página, Panamá, del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. Con un ritmo muy particular, Pasa la Página describe a una persona del pasado a quien pide que cierre ese capítulo amoroso. Así suena lo nuevo de Luis Fonsi, Pasa la Página, Panamá. Porque el amor se acabó, pero ya ahí se quedó. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Porque el amor se acabó, déjalo y suéltalo. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Así que baby, Pasa la Página, Panamá. Llorar la víctima, Panamá, Panamá. Ya que te quiero, oh, me queda lástima, Panamá. Otro de los nuevos discos que te presentamos esta semana es la edición de Lux de Yours Truly, que celebra el décimo aniversario del álbum debut de Ariana Grande. La joven estrella preparó eventos que van desde el 25 al 30 de agosto, donde se podrá disfrutar de actuaciones en vivo, los fans podrán hacerle preguntas y para terminar interpretará The Way. También se podrán ver algunas imágenes de backstage, detrás de cámara, de todo lo que ha pasado en esos días. Tras su salida de calibre 50, Eden Muñoz, además de seguir con su carrera como cantante solista, ha sabido posicionarse también como productor musical de otros artistas. Muñoz llega con una colaboración junto al grupo Maná, una nueva versión del éxito Amor Clandestino, en donde el artista estuvo a cargo de la producción musical. Amor Clandestino, que Maná lanzó en 2011, ahora se podrá escuchar con las voces de Fer Olvera y el propio Eden Muñoz. Nueva música en tu radio, Eden Muñoz y Maná. Amor Clandestino. Mi amor Clandestino, en el silencio del dolor, se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Otra de las artistas que sorprenden es Selena Gómez, quien también utilizó sus redes sociales para anunciar la llegada de Single Soon, su nuevo trabajo. Esta canción forma parte de su próximo material discográfico, SG3. Hay nuevas canciones y están aquí, así suena Single Soon de Selena Gómez. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'm gonna take what I wanna, stay alive if I wanna, I'm gonna do what I wanna do. Luego de numerosos adelantos, el artista colombiano Maluma presenta su nuevo disco Don Juan. Con una extensa lista de nuevos éxitos en la música urbana, este trabajo llega con Trofeo, una nueva canción junto a Yandel. El track número 19 forma parte del séptimo álbum del cantante colombiano. Así suena Trofeo, lo nuevo de Maluma y Yandel. En las últimas semanas, Raúl sorprendió a todos con un videolític de Ayami Ana. Una balada dedicada a su reciente expareja, la artista española Rosalía. La repercusión fue tal que Raúl confirmó el lanzamiento de un nuevo sencillo. Ayami Ana significa flor rara y hermosa. Y expone las razones de esta ruptura. Esto es lo nuevo de Raúl Alejandro y lo escuchas en el podcast de tu radio. En este episodio queremos presentarte una nueva canción de la joven artista emergente Luz Gaggi. Después de sorprender con su primer lanzamiento en su versión de Falsas Esperanzas, Luz presenta el primer sencillo de su autoría. Fusionando bases pop con electrónica, llega No lo pienses más. Una propuesta que, tanto en la canción como en su video, la Argentina muestra con soltura y ritmo una propuesta dance nocturna. Hay nuevas canciones y artistas para descubrir. Ella es Luz Gaggi. No lo pienses más. Si solo pienses más, una vida más, que después se va y no vuelve. Vente, yo estoy aquí, solo para ti, solo para ti. Si te acercas, todo es brillante. Rojo fuego, voy a darte. Si te acercas, voy a tocarte, a comerte. Faye es ícono de una generación, una de las artistas más importantes de la historia del pop y llega con una nueva canción titulada Veneno. Marcando el inicio de una nueva era y celebrando 28 años de su carrera musical, aquí llega lo nuevo de Faye, Veneno. Mi cuerpo, tu cuerpo, veneno, perfecto, l'antidoto para volverti a amar. Mi cuerpo, tu cuerpo, veneno, perfecto, l'antidoto perfecto para amar. Mi cuerpo, veneno, perfecto, l'antidoto perfecto para volverti a amar. Tras una exitosa despedida con CNCO, Sabdiel de Jesús sorprende con una nueva canción como solista. Aventura es el título de este trabajo que cuenta con la colaboración de la cantante, actriz y modelo española Ana Mena. Llega al podcast de Radio Disney Aventura, lo nuevo de Sabdiel de Jesús y Ana Mena. Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz, no quiere agarrar el corazón y diga lamentándote adiós. Tengo un amor que vive en cada espacio de mí, que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti. La cantante española Aitana nos presenta Mi Amor, un nuevo sencillo inspirado en sonidos electrónicos. Para esta nueva canción, Aitana cuenta con la colaboración de Rels B, uno de los artistas españoles más populares de la música urbana. Llega al podcast Nueva Música en tu radio, lo nuevo de Aitana, Mi Amor, junto a Rels B. Con beso en el cuello y tontezamos, no nos aguantamos, yo quiero seguir. Me dijo que su casa está cerca, me acerque y dije dale baby. Beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados y ella encima de mí. Hay nuevas canciones, artistas y discos por descubrir. Nueva música en tu radio, Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.